Y por si faltaba algo en nuestra decadente República Argentina, la izquierda ya tiene su candidato a presidente. ¡Cabezo dado! Este último sábado, durante un plenario celebrado en el microestadio de Lanús, el Partido Obrero anunció su fórmula presidencial para las próximas elecciones, integrada por Gabriel Solano, presidente, y Romina del Plavice. Perdón, a ver los presentes... ¡Mirá! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis... ¡Cada vez menos jóvenes en la izquierda! ¡Mirá! ¡Piedra libre para Belly Boni, el chanta extorsionador de pobres! Primero lo primero. ¿Qué banderas levanta Gaby? Marxismo, trotskismo, gebarismo, socialismo. Es de esos boludos que siguen recitando a Marx y no se dan cuenta que el mundo cambió y que la Guerra Fría terminó. ¿Pero quién carajo es? Gabriel Solano. Defiende tomas a propiedades privadas, apoya e incita las tomas de colegios por parte de la militancia acá, no de los alumnos. Hace un tiempo presentó un proyecto para expropiar Vicentín sin un pago. Y además promovió el proyecto a la vivienda ociosa. Básicamente si vos tenés una prefabricada o una casa o un monoambiente o un departamento de dos ambientes y no lo estás usando y tampoco lo estás alquilando, bueno, el Estado tiene el derecho a quitártelo porque no lo estás usando. Los tipos piensan así. En junio del año pasado Solano terminó admitiendo que su partido, el Polo Obrero, se apropia de un porcentaje de planes sociales. La maniobra extorsiva es la siguiente. Yo te consigo un plan social pero vos me das un porcentaje del dinero y además tenés que venir a las marchas o a los cortes de calles o de rutas. Cuando se conoció esta información, Solano la terminó embarrando más. No, no, no hablé. Argumentando que en el PO hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan y que sirven para financiar lo que el Estado no financia. Que hay que defender la organización que se han dado porque sin esa organización no comen, no hay nada. Entonces ustedes no juzguen en un lugar cómodo. Pero Gabriel, ¿cómo me hablás de que nosotros hablamos de comodidad si vos le afanás el 2% a cada gente que cobra un plan social? Gabriel, no tienen cara. Fue uno de los grandes botones pro cuarentena estricta. La situación no permite más aperturas, de ninguna manera. Porque más aperturas, sea restaurar, sea algo peor que restaurar, sino que los colegios. Pedían lo que sea Mende que el sector gastronómico no se atreviera a abrir. Pero en el medio del confinamiento organizaba piquetes. Y además, cuando salieron a la luz las reuniones clandestinas en Olivos, se negó a acompañar el pedido de juicio político porque no me quiero sumar a una campaña de la oposición. ¡Sola, no! Y este es uno de los hechos más preocupantes. Año 2018. Durante las elecciones de los centros de estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA, un grupo de choque del Partido Obrero irrumpió en el establecimiento minutos antes del horario de cierre de la votación y secuestraron las urnas. Los sufragios se llevaron a cabo entre violencia, patoterismo, una locura terrible. Ya que los piqueteros de Solano habían tomado la facultad. No dejaban entrar ni salir a nadie. Mira este archivo. Decidieron asegurarse con fraude la Facultad de Medicina. Para ello, el día de las elecciones, Marcelo Ramal y Gabriel Solano, junto con las fuerzas de choque del Partido Obrero, es decir, no alumnos, sino piqueteros, irrumpieron la facultad, la aislaron, trabaron ascensores y encadenaron puertas. Secuestraron las urnas llevándolas a otro lugar donde siempre se hacen las elecciones para así cometer el fraude. Fueron varios. Los estudiantes que denunciaron que la militancia de Nicolás del Caño ingresó a la universidad con armas de fuego. Se está postulando un tipo a presidente que cree que hay bombas buenas y bombas malas. Lo que quiere, pero no quiere decir lo mismo, es que sea igual el terrorismo cometido por un grupo particular que cometido por el Estado. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, como no es lo mismo, en un caso actúa la justicia. No es lo mismo, pero es lo mismo. No es lo mismo. Porque es terrorismo. No es lo mismo. La sangre es lo mismo. Qué triste, ¿no? Que todavía hay un sector de la sociedad que apoya y vota a estos soretes oportunistas que viven de los pobres, que son resentidos, que son brutos y que son autoritarios.